Espera, espera de este lado, porque este lado tiene una escadrera Si nos vamos por aca, por el esquino por aca Para el cielo Aquí, aquí, aquí No lo veo Le di, le di, le di Que comprar, definitivamente necesitamos comprar Mira, 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 la tienda, la tienda, dos tipos, dos tipos Allá, allá, donde marqué Le vuelvo a un roguerazo, le tiré ¡Toma! Fuera Queda uno Continué este tribuy Diablo, la Roque está bien Ya, eliminé Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo, bro, de que esto está demasiado exagerado Ya viene un camión, tiene carga Ya vengo, Roque Ahí va, Roque Te paró Aquí Tumba uno Tumba uno Por ahí otro Por la tienda Por la tienda Por la tienda No lo veo Por el frente En la tienda En la entrada Se rompió el madura Se eliminó, pero no sé si fue el que yo tumbé primero Creí yo el vi primero, para ver que no haya nadie en este día El dinero hachado Creí yo el vi primero, para ver que no haya nadie en este día El dinero hachado Me cogí una, una motora Ah, no cuidado A la derecha tiene gente A la derecha tenemos gente Loco, morí porque me... Me estoy diciendo Mi Mb7, mi Mb7 disparó uno a uno Mi Mb7 disparó uno a uno, cabrón, por eso morí Qué mierda Ahí la puta Terminaron